Amor, días sin jugar, voy a aceptar a esta gente, ahí está, ya acepté a todos, vamos a jugar, ey, si quiere unir a este chico, hola amigo, ¿cómo estás? Oh, ¿qué onda, güey? No mames, soy tu seguidor, por favor, ayúdame a sacar la M10 Scorpion Ay, no, José, saca ese niño, sácalo, ellos no te preguntan cómo tú estás, ellos solo te vienen a pedir cosas, sácalo, sácalo Amor, no seas así, si te sigues portando así, te voy a sacar de la escuadra, el niño solo quiere el arma y se la voy a dar Oh, no mames, güey, si tu novia no quiere que me la regales, pues mejor no, yo me salgo Chis, José, saca ese niño, sácalo, sácalo, todos modos, ellos van a pedirte cosas, vienen Amor, me fastidia que traten mal a las personas, así que te voy a sacar, deja de estar molestando Ey, amigo, discúlpame, me puedes pasar tu cuenta, te voy a sacar la nueva arma, ¿vale? Unos momentos después Bueno, ya estoy en la cuenta de este chico, le faltan 200 diamantes, se los vamos a recargar Ahí está y ahí está, le voy a sacar la M10 y ahí está, esto es lo que quería Pero no sé si mejorársela al full, pero bueno, creo que sí se la voy a mejorar por ser seguidor Voy a copiar su ID y ese es el ID del chico, se la voy a mejorar a nivel máximo Al fin le llegaron los fragmentos, le voy a mejorar su primera arma evolutiva Así que me voy a callar y disfruten cómo se mejora esta M10 Scorpion Ya le mejoré su arma ¿Cómo va a reaccionar este chico? Ya vuelvo Unos momentos después Ya le mejoramos la arma a este chico, me das el pase, porfa soy X Dice Le vamos a regalar el pase a este seguidor Pues porque es un seguidor y se lo merece, no tiene este pase de este mes Y pues se lo vamos a enviar Ahí está el pase enviado Le vamos a revisar su perfil para que vean de qué lo reclamó Felicidades mi crack Pero bueno, vamos a pasar a lo que venimos Hola amigo, ¿te gustó que te haya mejorado la arma a nivel máximo? Dime si sí o no mi amiguito querido Oh mi primera evolutiva, no mames wey, ¿cómo te crees eso? Yo ni soy tu seguidor, ni te conozco Y además nunca voy a ser tu seguidor manco Además, ¿quién te conoce? Nunca se llegara a mí o no en Facebook Das pena ajena wey Amigo, espero estés bromeando ¿Por qué eres así? Espero que esto sea una broma ¿Sabes que yo te mejoré el arma con mucho cariño? No, 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 ¿por qué esta gente es así? Mi novia tenía razón, ¿por qué esta gente solo me utiliza? ¿Por qué? Unos momentos después Amor, tenía razón, esa gente solo me utiliza ¿Por qué son así pues amor? Oye José, yo sé que tú eres una buena persona Ya no estés triste, no me gusta verte triste Ya verás que van a venir seguidores Que van a amar tu contenido Ánimo, tú no estás solo Tú sigue apoyando a la comunidad como lo has hecho hasta ahora Ánimo José, sabes que te quiero Gracias amor Yo sé que hay mucha gente humilde que quiere tu regalo Si tú eres un chico humilde Quieres tu regalo, quieres apoyarme Nada más comenta este video y compártelo Yo te daré tu regalo, crack